El Marina de Campios Hotel está situado en el centro de Comillas, a solo 500 metros de la playa de Comillas. Se trata de una casa cántabra del siglo XIX restaurada con un sofisticado bar y terraza. Todas las habitaciones tienen una decoración elegante de lujo y disponen de baño privado con artículos de aseo gratuitos. También cuentan con calefacción, televisión y zona de estar con sillones y mesa de café. Este hotel sirve un desayuno continental y alberga un elegante piano dar, donde se puede tomar una copa por la noche. También hay una zona de salón común con televisión y una biblioteca pequeña. El campo de golf de Ollambre se encuentra a 10 minutos en coche del establecimiento y está situado en el Parque Natural de Ollambre, donde se puede practicar ciclismo o senderismo. En esta región también se ofrecen deportes acuáticos, como windsurf, vela y buceo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.